... Le presentamos al modelo de residencias del Grupo Edisur, también en la zona norte de la ciudad. Una ubicación privilegiada, a metros de los barrios de Urca y Cerro de las Rosas, frente a la avenida Costanera. Casonas del Norte vive dentro de un predio de 12.000 metros, plagado de árboles históricos. En Casonas del Norte, todo ha sido pensado para que usted pueda vivir en plenitud. Residencias de cuatro pisos, compuestas de unidades con todo el confort. Jardines, galerías, pérgolas, asadores, cómodos ambientes internos y excelente calidad en la construcción. Acompañando todo esto, encontramos espacios comunes de primer nivel. Clubhouse, salón de usos múltiples, gimnasio, guardería infantil, piletas para grandes y niños, plazoletas y juegos infantiles. Lo invitamos a conocer nuestras casonas y hacer de ellas su nuevo espacio de vida. Grupo Edisur.